Queridos inversionistas, bienvenidos al episodio número 11. Y estoy muy contenta porque por fin tengo a Mariana conmigo porque es muy ocupada. Hay que perseguirla para que nos dedique tiempo. Mariana Hiner es comunicóloga y publicista de profesión. Está muy metida en muchas áreas en la agencia Domus. Yo la conocí porque justamente escribí, me acuerdo, en la página de Domus preguntando por una pauta. Yo ya estaba un poco familiarizada con el tema de la marca personal, pero estaba buscando cómo mejorar. Y estaba yo impresionada porque la habilidad de comunicación de Mariana, de venta, de seguimiento, es muy agresiva y es muy joven. Entonces creo que algo que me da mucho gusto de esta agencia y de poder platicar con ella es la energía que se vive en esta agencia y que también mucho es permeado por Roger y por ti. Y Mariana, pues muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo te sientes de estar en mi podcast, queridos inversionistas? No, pues mil gracias por invitarme, Mariana. Tú sabes que te admiro un montón, admiro un buen lo que haces y estoy súper nerviosa. Eres súper letrada, súper disciplinada, muchas cosas que aprenderte y entonces tengo miedo de que me vas a preguntar. No, Mariana, relájate porque imaginemos que es, tú tomas tu agua, es una plática para que puedan, la idea de este podcast es que a través de que nos escuchen puedan conocer más de la agencia Domus, puedan conocer más de ti y puedan conocer también de todo lo que hoy se necesita porque podemos ver muchas marcas personales emergiendo, muchos desarrollos inmobiliarios queriendo tener buen posicionamiento, buenas ventas, pero sabemos que es un equipo en conjunto y que no solamente se trata a veces de una estrategia, sino hay un montón de cosas que te tienes que fijar para que todo salga bien, sin un montón de variables. Entonces, antes de adentrarnos en ese tema, porque es todo un tema, me gustaría que me contaras un poquito de ti, de cómo eliges tu carrera y después, si tú ya tenías muy claro que te querías dedicar a esto o fue una cosa que te llevó a la otra. Cuéntanos. Pues mira, yo toda mi vida me encantaron los idiomas, o sea, me encanta todo lo que conlleva los idiomas, el poder entender diferentes formas de comunicar y pues desde niña yo decía que iba a estudiar idiomas y que iba a trabajar en la ONU, pero al final como que vas viendo pues realmente el campo laboral y pues no, decidí que no, pero sí decidí que quería aprender francés. Entonces, cuando salgo de la prepa, ya sabía que la mercadotecnia era algo que me llamaba mucho la atención, el tema de la publicidad y bueno, yo pensé que iba a entrar a merca, pero me fui un semestre a aprender francés, a Quebec. Ok. Entonces, allá mi mamá me manda el plan de estudios de comunicación, siempre me gustó la fotografía y mamá mía y foto, ¿no? Y al final la comunicación es súper multidisciplinaria, entonces llevas también temas de mercadotecnia, de publicidad, hay varias vertientes de la comunicación y una de ellas es la publicidad. Entonces me gustó porque aparte yo soy así, yo soy como muy dinámica, o sea, no creo que soy alguien que solamente me hubieran encantado los números y la parte de mercadotecnia es muchísimo más un tema de estudios de mercado. Tarística. Ajá. Es muy, muy diferente a lo que es comunicación. Comunicación engloba, sí, un poquito la parte de mercados, más el tema de ahora, ¿qué hago con estos datos? ¿Qué hago con esta información en el área creativa? Entonces eso me gustó muchísimo. Bueno, no sabía que eso era comunicación, pero me latió, ¿no? Vibré con la carrera y entré a comunicación. ¿Dónde estudiaste? ¿Dónde estudiaste? En la Nahuaca. Ok. Pero yo vivía en ese momento, bueno, vivía en Canadá, pero cuando regrese, regrese a Oaxaca. Entonces yo empecé en la Nahuaca de Oaxaca. ¡Wow! Aunque soy de acá. ¿Usted es un año allá o qué? Un año. Y soy de acá. Entonces mi hermano acaba la prepa, y acabando la prepa, él se quería venir a la uni aquí en Querétaro. Somos de acá, la casa de mi papá está acá, todo está acá. Entonces ya se regresaron ellos, me quedé yo a acabar el semestre, y ya, me regresé yo también. Ok, ok. Y ya acercándose el semestre para terminar, ves que siempre te preguntan, bueno, ¿sí a qué te vas a dedicar a hacer el servicio social? ¿En dónde hiciste servicio social? ¿Cómo llegaste acá? Mira, a la mitad de la carrera tú eliges entre periodismo, comunicación, cine, medios audiovisuales y publicidad. Y yo ya, ahí elegí publicidad, luego, luego. Y entré de, primero a una agencia de viajes, a trabajar en la parte de redes sociales. Ok. Eso sí, siempre he estado en redes sociales, por X o por Y, nunca he estado, por ejemplo, en publicidad, un poquito más, este, a la empresa o así. Exacto. Siempre estuve en la parte digital, y, pues, VTL tampoco, nunca fue mi expertise. Siempre estuve más en el tema de redes sociales. Y de ahí, curiosamente, cuando ya me vengo para Querétaro, porque la agencia de viajes era de Bajaca, estuve en tiempo remoto, pero ya, cuando me vengo a Querétaro Cool, entré a una, a Century 21, con un director comercial, que, obviamente, yo no sabía nada de inmobiliario. O sea, mis papás siempre han hecho inversiones inmobiliarias, mi mamá es fan de las inversiones inmobiliarias, es súper ahorradora, y cada peso así es para lo inmobiliario, siempre. Pero, yo nunca, o sea, no tenía idea de que era un agente de viajes del país, nada, nada, nada. O sea, mis papás siempre compraban, yo creo que con el dueño, no sé, pero no recuerdo como todo este proceso que ahora conozco. Entonces, entré a Century 21, porque justo mi mamá había comprado un terreno con Century 21, de esos terrenos de inversión a mil años, y este, y bueno, por X o por Y, me sale la vacante, ya los ubicaba, dije, va, entonces entré. ¿Pero entraste en tu área? Sí, justo. Ahorita que ya estoy aquí, pues ya veo que todos están intentando hacer su lucha digital a su manera. Y a este director comercial, pues le pareció súper buena idea contratar a una chava, que le hicieran las pautas, y él traía una estrategia como de referidos, traía ahí una onda, y como que solo quería alguien que lo ejecutara. Entonces, yo entré ahí, y de ahí me pasaron ya con el director de Century 21, aquí es Nova. Ajá. Y bueno, estuve con ellos un tiempo, pero pues justamente creo que ahí fue mi primer click de decir, no, no me encanta, por ejemplo, o sea, ahorita que ya lo veo con muchos clientes, o sea, que ya tengo más volumen de clientes, pues ya veo que no era un caso aislado, sino que hay varios casos que justo no convergen todas las variables para el éxito comercial del asesor o del director. Ah, ok. Porque justo él era muy, yo me acuerdo que, como tenía un plan de referidos, les decía, vas a ganar muchísimo dinero, solo me tienes que mandar a tus recomendados, no sé qué tanto, y yo no me hacía match como yo lo veía el que vivía. Ah, ok. Entonces yo decía, o sea, estás diciéndoles de comisiones, que es súper fácil todo esto, pero... No lo ve en ti, ¿no? Ajá, y entonces ahí me doy cuenta un poquito de lo que es la realidad del tema inmobiliario, ¿no? Que es muchísima disciplina, mucho, pues sí, muchísimo constancia para poder, ahora sí, que cumplan la promesa que los bienes raíces tienen en el medio. Sí, exacto, porque pareciera que es muy fácil y que nada más por estar en la industria ya vas a vender y te va a ir bien, y no es así. Sí, no. Ok, y entonces, ¿ahí cuánto tiempo duras? Como seis meses. ¿No te gusta o llega una nueva oportunidad? No, no me gustó ese tema, o sea, no me gustaban mucho las estrategias que llevaban y tampoco me sentía muy como congruente con la... no con la empresa, con él en específico, o sea, sentía que no era como... No era muy honesto. Ajá, no era como lo que yo quería... o sea, yo veía cómo llegaban las personas y en verdad, no me hacía match, como que lo que él decía, lo que salía en la pauta y lo que era la realidad, ¿no? Entonces, porque tampoco sabía cómo orientar a ese asesor que llegaba con la promesa de esta persona, no sabía yo cómo orientarla para que sí le fuera bien. Ok. O sea, creo que ahorita todavía recibimos en la agencia, pues a personas que a lo mejor no tienen todo alineado, pero hoy me siento más capaz de poder ayudarles a alinearlo. No todos lo hemos logrado, pero sí siento que la agencia tiene un 360 ya muy completo donde te podemos ayudar a lograrlo. Y yo sola en ese momento, no, no me sentía para nada capaz de... O sea, no me gustaba lo que veía, pero tampoco podía yo o sabía cómo... Dar una solución, ¿no? Exacto. Ok, entonces duras ahí seis meses y de ahí, ¿en qué semestre ibas y qué oportunidad te abres? Pues ya en el último semestre ya entré aquí a Domus, o sea, yo entré a hacer práctica. A ver, cuéntame, ¿cómo era Domus antes de que, cuando tú llegaste? Pues antes, obviamente había marcas personales, ya existían, pero no era como algo tan conocido. Yo entré post, bueno, todavía era pandemia, ya estaban trabajando físico, pero todavía estaba... ¿A finales del 2020 o 2021? 20, sí, porque entré justo hace dos años, o sea, entré en septiembre del 2020. Y este... Entonces ya no era como que la pandemia como tal, pero pues todavía seguía. Y en ese momento, nosotros, bueno, Domus llevaba puros desarrollos. O sea, no teníamos ni una marca personal. No era un término tan... Tan familiarizado. Sí, no. Entonces, eran puros desarrollos que aparte comercializábamos nosotros. Ok. Creo que sí. En ese momento, justo cuando yo entré, entró al mismo tiempo un desarrollo, que fue el primer desarrollo que yo sé, que ya no comercializábamos nosotros. O sea, ya nada más éramos marketing. Ok. Pero antes de eso, el histórico de Domus eran desarrollos que M2 comercializaba, y nosotros nos quedamos con el marketing. Ya. Entonces, digamos que mis clientes siempre eran Roger. Roger o el equipo de telemarketing de Roger. Ellos eran quienes me decían, están horribles los leads, o están súper bien. Me están llegando bajos de presupuesto, me están llegando altos. Entonces, fue un testeo padre, porque fue interno. Así es. Y pues, la verdad es que Roger sí es como súper piqui. Entonces, tampoco fue como un testeo tan fácil, pero no fue ese enfrentarte a un cliente, que ya ahorita lo vivo, y que ya es muy, muy diferente. O sea, sí ya tienes que tener muchísimas, o sea, muchísimas más habilidades para poder direccionar a un cliente al cual tú no le vendes. Ah, o sea, un cliente al que solo le llevas el marketing. Sí, porque Roger, quieras o no, pues para esas balas para nosotros cuando él comercializa. Porque pues él es el que entrega las ventas. No vendimos, o vendimos cinco, o vendimos veinte, treinta. Claro. Y aquí adentro es, chicos, ¿por qué? ¿Dónde está aquí? Pero cuando tú ya ves al cliente directamente, ¿por qué no vendimos de tus leads? Es muy diferente, sí. Sí, porque ya no tienes el control. O sea, tú haces la parte del marketing para ciertos desarrollos, pero tú no sabes que sí se llegó a la cita, que tal vez sí estaba perfilado, pero ¿por qué razón el asesor que lo recibe no lo cierra? Exacto. O sea, ahí ya no tienes el control, ¿no? Como antes. Exacto, y aquí lo padre es que también te hace darte cuenta que a veces estás mal. O sea, no siempre estamos correctos. O sea, no porque seamos agencia domus, siempre nuestros leads son perfectos. No, o sea, también hay errores, pero eso te lo hace mucho, o me doy cuenta mucho, cuando trabajo con proyectos que Roger lleva en la venta. Porque al final es como, Roger no, porque a veces es como, no, es el comercial el que le está regando, no es marketing. Aquí es como decir, a ver, Roger o el equipo de Roger no nos quiere tirar a nosotros el marketing. Entonces, si él me está diciendo que los leads no están buenos, no están buenos. O sea, no es un tema tanto de... De que te está molestando, ¿verdad? Ajá, o de que como le cobramos un fee, o sea, ¿sabes? Como temas más de intereses, aquí no hay intereses, es como... No estoy vendiendo, ¿no? Él es como alguien imparcial si así lo quieres ver. Así es. Entonces, te da un valde de realidad decir, no siempre tengo que estar defendiendo mi resultado. También hay veces que puede ser que mi resultado no es el más óptimo y se puede optimizar al fin. O sea, eso sí te ayuda un montón el tener ese sensor interno. Ok. Oye, ¿y en qué momento hacen, porque hoy, hoy puedes decir que están 50 con desarrollo en 50 marcas personales o más marcas personales que desarrollos? Más marcas personales que desarrollos, pero también es un tema de que, pues, hay más volumen, es como casas de, a lo mejor, no sé, 3 millones versus casas de 10. Pues, hay más volumen de casas de 3 millones, ¿no? Entonces, hay más volumen de asesores. Ya. Pero, pues, eso sí es complicado. O sea, el desarrollo ya lo teníamos muy dominado. Sí, aquí en el, bueno, para allá vamos. Por ejemplo, en el momento en el que tú llegas acá, pues, ya traías la experiencia de las pautas, de entender un poco la industria inmobiliaria y de colocar tus ventas, ¿no? Al final puede ser una segmentación para leads y para los desarrollos inmobiliarios. Entonces, ¿en qué momento se dan cuenta que empiezan a voltear a ver a las marcas personales? Que dices, oye, esto es interesante, vamos a abrirnos hacia esto. Pues, mira, primero, cuando también se toma la decisión interna de comenzar a prospectar clientes, ya, te digo, que no fueron de roya, sino que ya dijimos, ya queremos clientes que no comercialicemos. En ese punto, el primero sí llegó todavía por roya, pero, pues, ya fue una experiencia súper padre. La verdad, Bernardo Castellanos fue mi primer cliente externo. Él es un súper bueno comercializando y, aparte, tiene una consultora. Hace estudios de mercado. Ok. Dos mejores aquí en Querétaro. Y, entonces, él para mí es un súper buen primer cliente porque nos sentábamos tres horas a ver los dashboards y a ver por qué no estaba funcionando y a ver por qué sí estaba funcionando y a ver porcentajes descartados. Él me enseñó muchísimo en el tema ya más práctico, de yo poder entender un CRM, de yo poder entender cosas ya muy de nicho inmobiliario. Ok. Fue con ese cliente. Y ya de ahí empezamos a lanzar pauta, pero eso sí, Roger siempre tuvo muy en mente el tema de marca personal. O sea, desde que yo lo conozco, él le quería meter a todo el mundo la marca personal. O sea, a sus asesores, a sus... De hecho, él ya tenía... Hay un asesor muy bueno de Roger, que aparte es amigo, que se llamaba Leggy, y él, pues, vende súper mega bueno vendiendo. Y Roger a él, o sea, antes de que yo entrara a la agencia, ya le había hecho videos cocinando y platicando del tema inmobiliario. Ahí están en internet a su primo también. Entonces, Roger ya traía aquí el chip de la marca personal. O sea, si tú te ves Alejandro Sabalegui, la página se hizo hace un montón. Fueron personas que a lo mejor no quisieron seguirlo, no le agarraban la onda a Roger, pero era una iniciativa de Roger que aparte Roger, o sea, se las ponía, por así decirlo, hay que hacerlo. Entonces, de ahí, Roger tiene un podcast, que son como más bien sesiones de entrevistas con personas que a él le interesan mucho en el tema inmobiliario. Entonces, de ahí fuimos conociendo, o sea, dentro de los entrevistados me mandaba la liga de Gurum, o la de Charlie, o la de Lorena Goka, y me las iba mandando, y pues ellos ya eran marcas personales. Entonces, de ahí ya fue que conocimos a todos ellos, y poco a poco, o sea, no te puedo ser honesta en qué momento, pero fueron llegando. O sea, ahí sí fue un poquito más a la inversa, iban llegando. Entonces, ya. O sea, se fue dando, era algo que ella tenía en mente, Roger, y entonces se fue dando, digamos, naturalmente, conforme, gracias al mismo podcast y a los invitados que él tenía. Sí, porque de hecho, o sea, una de las primeras clientas de pauta, únicamente de pauta, fue ella de Minibarra. O sea, ella llegó con nosotros para pautar entre cielos. Entonces, ella solo iba a pautar. De ahí, Roger, te digo, motivó el tema del marco personal, ¿no? Que no solo pauta, sino más videos, todo esto. Pero ella llegó solo por pauta. Y ese fue un servicio que también hasta la fecha tenemos, que fue como llegaste tú. Es un servicio que todavía tenemos para personas que no quieren marca personal, solo quieren hacer sus esfuerzos de marketing, y no quieren ellos estarle picando, y también estarle picando al administrador de business, de Facebook. Entonces, ese es un servicio que todavía tenemos, pero no es marca personal. Es más, generación de élite divina. Y la marca personal sí fue un acercamiento ya después. Ok. Oye, ¿y tú que has estado en las dos partes y que a la par lo sigues haciendo? O sea, estás con clientes que comercializan proyectos inmobiliarios, y estás con marcas personales. ¿Qué disfrutas de uno y qué disfrutas de otro? O sea, ¿qué aprendizaje te llevas? Pues justo, lo que te decía de los desarrollos, sí disfruto un buen, el tema numérico. Es un tema de que a él, o a la mayoría les da igual si eres viral o no, es un tema más de números, o sea, de decir cómo le hacemos para darle la vuelta a las ventas. Es retador también, porque ya estás tratando, a lo mejor en marcas personales, pues puede ser un poco más confianzudo, ¿no? Pero a mí sí me dio mucho profesionalismo el estar con desarrolladores, porque pues tienen más de, la mayoría más de 40, 50 años, y pues no, o sea, es un tema físico, no les gusta el Zoom. Es un tema de reportes, es un tema de dashboards, es un tema mucho más, digamos, profesional. No porque el otro no lo sea, sino el trato con el cliente sí es muy diferente. Entonces, en el tema también como project me dio mucho esa formación. Y el enfrentar un cliente de 50 años. Bien retador, ¿no? Y enojado, o sea, obviamente esas cosas, con una inversión de miles de millones en ticas y casi porque también hay errores en el tema de su administración de marketing, o sea, creen que metiéndole 40 mil pesos a Facebook van a vender desarrollos completos y no funciona así. O sea, hay muchos elementos que hay que alinear, desde producto, desde la demanda de la zona, desde la oferta también, que tanta competencia tienes ahorita. O sea, hay muchos, muchos, muchos elementos, y a veces se olvidan de ello porque llega el proyecto ya armado con nosotros. Entonces llegan y, con esto quiero vender y quiero tener la absorción de tantas unidades al mes. Y tú así de, no manches, pues hubieras hecho, no sé, villas universitarias, pero ya no las hiciste, o sea, ya no vas a cambiar el producto. Entonces, eso es súper retador. O sea, como el enfrentar un resultado que no es 100% dependiente de ti, pues te vuelve, te hace un músculo muy fuerte. Porque, al final, si tú ves, la verdad, en domos la mayoría se, o sea, se van al resultado ya. Aunque hay veces que yo dentro de mí sé que no es su culpa que no esté vendiendo, es culpa de muchas variables, me gusta que los chicos se sientan como, es mi culpa. Porque te da muchísimo resultado. O sea, sí buscas más, ¿no? O sea, buscas otras alternativas, te pones más creativo para ayudarle al cliente a que encuentre sus resultados. Sí, entonces los clientes a mí me gustan mucho, pero, pues sí son súper retadores. O sea... Sí, claro, te hacen crecer. Sí, es muchísima responsabilidad en tus manos. O sea, estás hablando de... Te digo, hay muchos que todo está apostado ahí a marketing y a digital. Entonces, sí es súper retador, pero también cuando ya es una junta y se dio la absorción o, no sé, el perfilador que no fue súper bien, también es súper satisfactorio. Es una satisfacción muy diferente. Ahorita que hablas de las variables en el tema del desarrollador, creo que hay ciertos proyectos inmobiliarios, tal vez también por su experiencia, que van puliendo también el saber que es un tema de marketing, pero también de otros elementos. Por ejemplo, recientemente yo conocí un proyecto en Curiquilla de los Robles, sé que también están en el condado, y se vienen en Cibatá. O sea, van a tener una preventa en Cibatá en noviembre, frente a Vita Sofía. Y fui a conocerlos, me buscó justamente uno de los de marketing por Instagram. Oye, Marlene, estamos buscando aliados para la zona. Y en Zaquia, pues, tú conociste el de Zaquia. No, en Zaquia no fui. Sí. Creo que tú fuiste la que me dijo de sus súper amenidades, ¿no? Sí. Bueno, pues yo fui a conocer el de Curiquilla, y me di cuenta que una de las cosas que también ellos suman para el tema de la venta es el tener ya cierta cantidad de casas construidas y la casa club hecha. O sea, ahorita, por ejemplo, yo ya veo construcción en Cibatá, pero tú no ves nada de ellos. Y ya hay mucha edificación. Entonces, como que, y ahí es parte de como desarrollador, híjole, ¿no? O sea, le voy metiendo el dinero y de pronto llega un punto donde si me espero va a ser el boom porque va a llegar la gente y ya va a poder meterse a todas las casas muestras. Porque la verdad es que meterte una casa muestra en el desarrollo es un porcentaje bien amplio de que pueda cerrar mucho más fácil a que si todavía no hay. Y el tema de las salinidades también. Pues ellos lo saben, ¿no? O sea, de hecho, están con toda la certeza de que van a arrasar el mercado porque me dice, Marlene, ¿no nos va a durar nada el producto? Me dijo, es más, lo que estamos haciendo ahorita, que eso tampoco lo hacen muchos, es una landing con los colegas o asesores inmobiliarios donde ya tú ya puedes empezar a registrar a tus clientes. Más o menos vas a tener ya los... Una verdadera preventa. Sí, o sea, se van, me dijo, va a ser lista cero, pero ellos no se están esperando a que en el evento sea la lista cero. Me dicen, no, o sea, ya ahorita ya está la página. Ya empieza tú a subir a tu gente. Más o menos los rangos van a ser estos. Son estas casas que ubican, nada más tantito más grandes. Van a ser estas fachadas, o sea, ya, ¿no? Y se viene otro en Saquia, y se viene otro en el condado, queremos ser referente. O sea, traen una visión y digo, wow, ¿no? Y experiencia, me parece que es el tercer desarrollo que tiene. O sea, tampoco es... Sí, lo tienen como cinco, de cinco a ocho años máximo. Pero yo lo que vi, dije, a ver, está la gerente de externos, que no muchos desarrollos tienen a su gerente de externos. Y si no tienes una gerente de externos, administrativamente es un rollo para uno como inmobiliaria externa poderlo promover. Luego, tienen a la persona que se dedica en el marketing, que hace mil esfuerzos, además de que puedan contratar a su publicista, lo que sea. Y hay otro coordinador por proyecto de asesores internos. O sea, le meten gente. Le meten dinero desde antes para que el boom del desarrollo, ya una vez que te inviten, sea mucho más fácil que la floresta, ¿no? Que creo que se apega un poco a lo que tú dices de... Pues no manches, no todo es marketing, ¿no? O sea, claro que yo soy bueno haciendo pautas y todo, pero debe de haber... Y ahí sí, si ves su absorción de saquia, creo que vendieron en siete meses el desarrollo completo. Entonces entiendes cómo, obviamente, cómo les fue de utilidades para ahora sí en San Isidro poder replicar lo que ya les funcionó y optimizarlo. Pero es un tema de consecuencia, no es un tema de casualidad. O sea, sí hay mucho trabajo detrás. Desde un estudio de mercado. O sea, tú pregúntale a los desarrolladores, ¿hace una encuesta? ¿Cuántos hicieron un estudio de mercado? ¿O cuántos fueron directo con el arquitecto y le dijeron qué puedo hacer con esta densidad de la tierra? La mayoría te van a decir, tú con el arquitecto me dijo que traía para tanto la tierra y de ahí se armó el proyecto. Ajá. Entonces, un estudio de mercado. Otra, justo, la administración o la corrida financiera. ¿Cómo voy a administrarme para poder tener casa muestra cuando yo salgo en preventa? ¿Para poder tener amenidades? ¿Cuánto voy a sacrificar de mi utilidad en unas buenas amenidades? ¿Qué pasa? Que los desarrolladores, los desarrollos donde hay motocross, o sea, solamente hacen como una terracería así y es una amenidad que no te costó. ¿Por qué? Porque no le quieren comer a la utilidad. O sea, neta. No había escuchado esa amenidad. Pues, de hecho, en San Isidro hay uno que tiene, y tiene varios desarrollos, y digo, no sé cómo les va en absorción, pero tiene puras amenidades falsas. O sea, no les costó un peso, más que la aportación de la tierra a la amenidad y ya. Entonces, dices, como, amenidades, le dejo en mi utilidad tantito para poner un cine fregón. Un cine. Un cine fregón. Una sala de juegos. Un jacuzzi. Ok, le están dando utilidad. O sea, le están, obviamente eso les costó. Pero lo están haciendo todo. ¿Por qué? Porque en la absorción, cuando tú vendas súper rápido, ya lo recuperaste. Al desarrollador, que se está comiendo las uñas, porque ya pasó el tiempo en el cual tenía que acabar las unidades. Después está el tema también, súper cañón, experiencia de compra. Cada, o sea, tú vas a ese desarrollo en específico y te dicen, paso a paso, ¿cómo debes de venderlo? Ah, primero vas a pasar a la casa, y ahí te lo dicen, vas a pasar a la casa mediana. De ahí te vas a ir a la grande y luego a la chiquita, para que no las comparen solo la grande y la chiquita. Es un tema también de que el que no trae presupuesto no vea súper pequeña a la chiquita. Después, vas a irte a las amenidades, primero al business center, después al de juegos, te van elevando hasta que te llevan y nos dice, nos dijo el chavo, el cierre es en la sala de cine. Porque sí, obvio, llegas a la sala y te quedas de, guau. Dice, aquí se cierra todo. Entonces, experiencia de compra, que al final, si tú hablas con un externo, tú le des al externo también un protocolo de... ¿Y cómo se ven los clientes? Porque siempre, o sea, hay desarrolladores también, o sea, aparte de ellos, entre cielos tiene buena experiencia de compra. O sea, hay otros desarrolladores que lo hacen bien, pero la experiencia de compra, muchos la dejan de lado. Van aparte y lo llevan con, exacto, el asesor número 10, que está medio enojado porque tú, Marlene externa, le llevaste un cliente y le vas a mochar su comisión. Entonces, ya va así como de flojera enseñarte todas las casas porque él no va a ganar lo mismo que si fuera su cliente. Entonces, esos temas también, o sea, no es tan, no es tan controlados, ni siquiera es tan como, tengo a un asesor que es el especialista en externos, o sea, no, siempre es como, llega como pueda, si me traes clientes que viene y si no, mejor porque, o sea, el desarrollador trae esta idea de que si él vende, es mejor para él porque se queda con más comisión. En vez de decir, los externos son un puente. Así es. de acelerar las ventas y son quien verdaderamente es mi portavoz, él trae al cliente. Yo tengo el producto, pero ahorita no funciona como hace 10 años en Querétaro, que más bien era como, yo tengo el producto que llegue quien quiera. Ahorita es al revés. Yo traigo al cliente, o sea, yo Marlene traigo al cliente. Y a ver dónde lo voy a colocar. Y si quiero, me trataste bien, me diste buen incentivo, tienes buena reputación, todo, cumples con todo mi checklist, te llevo al cliente. Si para mí eres un, tú me lo has dicho con un proyecto en específico, no, ese proyecto no va de acuerdo, o sea, ya trae mala fama, no voy a llevar clientes a ese proyecto. Tú, o sea, tú ahí tienes al cliente, ¿me explico? Y el desarrollador todavía no cacha eso al 100, o no todos. Así es. ¿Sabes qué? Eso que mencionabas del moche de comisión, o sea, también debería de homologarse porque hay ciertos desarrollos donde sus asesores ganan lo mismo si es un pase o si lo traen a una inmobiliaria. Eso me parece lo justo porque ellos tienen que ganar atendiendo a todos para que los atiendan felices, contentos, porque además a un desarrollo, a un asesor de desarrollo interno le pagan menos comisión que a una inmobiliaria. Eso lo hacen, eso yo lo he visto en las grandes compañías como un Caixa, como un GP, que lo tienen todo tan estandarizado que dicen, no, aquí tú cállate, o sea, tú ya nada más perfilaste al cliente y deja que mi asesor te apoye, él haga todo y el asesor lo hace feliz porque no le vas a mochar la condición. Y en otros, en un RUBA, en otros donde tú vete solo, vete solo y más te vale que te aprendas todo mi desarrollo. No todos los inmovilidades se lo aprenden por tal, no saben ese proceso de cómo se vende ese desarrollo y pueden hasta ponerlo en mal o sobrevender algo que no es, todo porque tú tienes a la gente ahí capacitada, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con, no sé si con, no sé si todo se trata de entender los números, ¿tú qué piensas? O sea, es de entender los números porque tú dices, ¿qué prefieres? ¿Que según tú tengas más utilidad y vendas más lento o que vendas más rápido y vendas más? O sea, ¿qué crees que se vea que unos lo hacen muy bien y otros hay más o menos? Pues es que yo creo que también, o sea, hay desarrolladores súper cuantitativos y hay otros súper cualitativos y quién es mixto creo que es el que la rompe porque el que se va al Excel y quiere que su corrida financiera dé a la perfección no va a ser flexible cuando le pidas un asesor, oye, quiero tener un asesor para externos, es decir, no, se rompe mi corrida financiera perfecta, oye, necesito un espectacular, se rompe mi corrida financiera perfecta, oye, hubo pandemia, hay que meterle más a marketing digital, se rompe mi corrida perfecta, entonces, no voy a hacer nada, sí, está el Excelazo que tampoco es la la perfecta porque pues sí, el número te da, pero no estás considerando el producto, o no estás considerando la zona, o no estás considerando eventos que pueden darse en el tiempo en el cual tú debes terminar tu absorción, o no estás considerando la competencia, pues imagínate quien estaba pensando en poner casas ahí enfrente de los robos, no, pues o sea, llegó a los robles y te dijo con permiso, ¿sabes? Y eso no lo tenía considerado a lo mejor, entonces hay temas cualitativos, y también está el desarrollador que quiere hacer la casa como a él le hubiera gustado que fuera su primer casa, y entonces le mete un buen de dinero en la casa, y luego, o sea, que no está considerando los números, entonces también ahí luego se está, yo, o sea, pero los verticales, por ejemplo, llega, imagínate uno de un regio donde el vertical allá se mueve, dirían ellos, bruto, y llegan aquí y quieren poner un vertical de 8 millones, de 7 millones, de 5 millones en Centro Sur, entonces, a los números te va, pero no estás considerando temas de la zona, ¿quién compra en Querétaro? Ah, el de Ciudad de México, ¿y por qué está comprando en Querétaro? Porque ya no hay horizontal en Ciudad de México, ¿y qué puede comprar el de Ciudad de México? Ah, trae 5 millones, pero para una casa, no se va a vender tu producto, ah, el Querétaro no le gusta el vertical, no, entonces, pero, es un tema de que a veces la gente, bueno, los desarrolladores son muy, no les gusta que llegue un especialista y les diga, y ni siquiera un marketing, un estudio de mercado, o sea, hay un montón de ofertas de estudios de mercado, no digo que se vayan con cualquiera, pero sí hay muchos y muy buenos, con muy buena trayectoria, un Orange, un Consulta, un Softec, un 4S, también lo hace, o sea, hay un montón de consultores que te pueden ayudar, sobre todo cuando estás hablando de inversiones grandes, tan grandes, y otro es ser observador también, o sea, que se está moviendo bien en la zona, pero pues cuando no eres de ahí, pues obviamente sí te cuesta, no, y yo creo, o sea, yo sí creo que, yo creo que todos tendrían que hacer un estudio de mercado, ¿no? Porque, aunque seas bueno observando, tal vez el estudio de mercado te va a ayudar a encontrar tu gran diferenciador, decir, mira, todo esto hay, no nada más que tú lo hagas un millón arriba o un millón abajo, sino que además le metas estas otras cosas para que sí lo puedas colocar, ¿no? Sí, o sea, es que es sobre todo como el decir, ok, el estudio me va a costar uno carísimo, ponle 200 mil pesos, así, pero ese ya está súper caro. ¿Te cobran el estudio de acuerdo al proyecto que vas a hacer? Sí, es de acuerdo al proyecto y de acuerdo también a qué tan profundo quieres que sea el estudio, porque hay estudios, por ejemplo, incluso SoftTech tiene sus estudios de mercado todos arriba, o sea, tú hoy te puedes meter y puedes ver un estudio de mercado, pero pues no está tropicalizado a tu producto o a lo que tú estás buscando específicamente, es uno como genérico, ok, que eso está padre, por ejemplo, para un asesor, que no dices, ¿para qué voy a pagar un estudio de mercado tan profundo? Pero como asesor me interesa saber cuál es la oferta de mi zona y en qué producto me quiero especializar. Entonces, puedes entrar ahí y ahí puedes encontrar los estudios gratis, pero ya dependiendo también como desarrollador qué tan profundo quieres el estudio, de dónde quieres el estudio, no es lo mismo un estudio de mercado de Colima que uno de Ciudad de México, ocupa mucho más trabajo uno de Ciudad de México. Claro, porque hay mucho más proyectos. Entonces, va variando por otros precios. Ah, ok. Tú sugieres que todo aquel, sobre todo una persona que es un inversionista que tal vez no está familiarizado con la industria inmobiliaria, pero quiere incursionar, que sí haga estudios de mercado o que sea un para todos hagan estudios de mercado. Para todos, por ejemplo, incluso un inversionista, justo ahorita que le dijiste, un cliente, o sea, no estoy hablando de desarrollador, yo soy una señora y quiero invertir. Incluso ahí, yo les los invitaría a que, pues, pueden meterse a SoftTech, a ver qué. Es más, ¿qué va a crecer? ¿Cómo va la cosa? La desocupación, ok, quiero comprar algo para rentar. ¿Qué tiene mayor índice de desocupación? No pundas oficinas, no le inviertas oficinas. Hoy, por ejemplo, el que mayor índice, más bien menor índice de desocupación tienen son las naves industriales. Pues le invierto una nave industrial. Sí traigo el presupuesto. En segundo lugar, ¿qué están? Ah, las casas. Entonces, ahí te permite también decidir en qué quieres invertir sin tener que ser desarrollador. y ya, como desarrollador, obviamente, sí, yo creo que justo debería ser un must, o sea, no debería ser si quiero o no quiero, es un deber ser, ¿no? ¿Chance de interés social? No sé, creo que puede ser alguien que ahí sí puede ser más sensibilidad de la zona. Es un producto muy estandarizado. Mismos metros cuadrados, mismo producto. Un interés social podría decir que aparte, pues, normalmente son los mismos desarrolladores los que siguen replicando el producto que ya les sirvió. Tipo aquí, La Pradera, Villas del Refugio, por ejemplo. Es un proyecto muy exitoso, interés social, y realmente, pues, dudo mucho que le haya hecho un gran sitio del mercado, ¿no? Sí, sí, ya fue más de sensación. Oye, y ahora sí, pasándonos a las marcas personales, o sea, digamos que de desarrollos te gusta mucho el tema numérico, lo que te aporta el aprendizaje, todo el entendimiento que ahorita tienes y me compartes, entonces, es algo que te ha dado el poder estar sentándote con estos desarrolladores. ¿De las marcas personales, qué es lo que más te emociona o te renta? Primero que nada, las marcas personales creo que sí o sí son el futuro hasta del desarrollador, o sea, de todos. ¿Por qué? Porque yo lo veo hasta en la absorción de un desarrollo y la absorción de un asesor que está montado en una buena marca personal, pues sí, para allá va todo y esa ahorita es la gran complejidad del desarrollador, que no tiene una marca in-house personal y está batallando y en cambio la marca personal es el que ahorita le está rompiendo, ¿no? pero lo que más me, a mí, lo que más me gusta de una marca personal es justamente el tema de uno cada uno tiene su personalidad y darle la esencia es imposible, esa ya la traes tú Marlene, esa ya la trae cada uno de ellos, el orientar esa esencia a que sea más productiva creo que es lo que me encanta, o sea, el decir, Marlene ya vendía Cibatá cuando me llegó aquí, ya le encantaba Cibatá, ya vivías en Cibatá cuando llegaste, o sea, ya era Cibatá pero ahora ¿cómo podemos acelerar que lo que te gusta vender tu pasión sea también rentable? ¿no? Así es. ¿Cómo se acelera esta maquinita? Solamente es meterle un acelerador si esto es perdidísimo creo que ahí está Mishu un poco si estás muy perdido ahí está más difícil para nosotros, ¿no? Por meterle acelerador a eso Sí, porque hacia dónde lo quieres dirigir no es como un CEM Ahí yo, por ejemplo, buscar una consultoría antes primero encontrar cuál es mi producto cuál es yo siempre les digo no solamente es como qué se está vendiendo bien una cosa es qué se vende bien y otra cosa en qué soy bueno vendiendo porque puede ser que estén vendiendo súper bien Cibatá pero yo no empatizo con los compradores de Cibatá o sea, nomás he ido a mil recorridos y nomás no yo empatizo súper bien con chavos que quieren su depa a lo mejor los depas no es ahorita el boom pero tú eres muy bueno vendiendo depas entonces concéntrate en eso ¿para qué quieres a fuerza venderlo que todo mundo te dice que se está vendiendo bien, ¿no? Entonces eso es como lo que siento que me gusta mucho o sea, cuando ya conocen esa pasión ya nada más es cómo la hacemos más rentable o sea, cómo le damos boost sí, porque entonces ya ocupas tu creatividad pero partes de una base no partes de cero y de retos ¿qué retos te has enfrentado? porque entiendo que de un tiempo para acá Domus se está posicionando también con las marcas personales en la industria inmobiliaria ¿qué retos aunque tú obviamente estás contratando una agencia pues tú debes también hasta poder juzgar si la agencia la está haciendo bien o no entonces debes de conocer mínimo las herramientas de Instagram decir oye le fue horrible a mi video o le fue bien o sea, como sí tener un poquito de conocimientos pero o sea, un reto que creo que sí me aparece mucho que justo como pues llevamos a marcas que a lo mejor ya tienen un muy buen avance en este tema de marca personal pues a veces llegan y nos dicen no sé, quiero ser como Marlene y es como o sea, tenemos que o sea no es como le contestas sí, exacto o sea, más bien no es un tema de que Marlene hoy es Marlene porque empezó hace ni siquiera hace seis meses tú lo sabes o sea, es un proceso que tú ya traes de muchas cosas te lo he dicho mil veces o sea, es sí constancia en tu contenido o sea, pero también constancia en las juntas creo que nunca o sea, de que he cancelado una semana completa sin junta nunca constancia en tus grabaciones constancia en tu persona en lo que tú haces en tus hábitos la gente que te sigue te puede ver estás o corriendo o nadando o en bici o aprendiendo o en oratoria o en con tu consultora o sea, es un todo que obviamente cuando llega marketing es como no, qué paz o sea, sabe perfectamente qué quiere y cuando no es algo muy solucionable no es como o sea, no tengo ni mis finanzas alineadas tienes un financiero o sea, hay demasiadas cosas alineadas que permiten a marketing ser marketing no ser tu popo ¿sabes? o sea, justo Abraham se ha ido con varios a darles a lo mejor una asesoría de cómo hablar en la cámara y tú porque él estudia teatro ¿no? y tú dices o sea, está cañón no está mal obviamente para eso estamos y nos encanta pero obviamente las cosas son más sencillas cuando tú tienes la oratoria como herramienta facilitas las cosas y también a la hora de que son más fáciles también son más o sea, tienen mayores resultados con menores esfuerzos si así lo quieres ver sí o en no te toman tanto tiempo en en lograr el resultado ¿no? entonces sí, mi consejo siempre sería como antes de que tú llegues con Domus o con quien quieras llegar que ten mi marca ¿no? no te entregues tan rápido primero sí como analiza sobre todo que ya tengas a lo mejor un modelo de negocio exitoso eso es importante o sea, si yo quisiera vender ahorita a lo mejor, no sé, o en pandemia viajes hubiera estado cañón porque por más que le busque llegar a los 100.000 seguidores pues nadie estaba viajando entonces ya que tengas un modelo de negocio exitoso esto va a ser un boost esto va a ser un lo va a potenciar pero sí que tengas un modelo de negocio exitoso que sea tu pasión prueba grabándote como dices tú antes de tú invertir en una agencia prueba tú sola porque eso te va a permitir saber ver si te gusta eso es bien importante luego yo veo que le sufren ajá y dices también que lo abandones ahorita pues ya ahora sí fue un gasto porque ya invertiste en la agencia lo que hayas invertido y no me gustó digo de todo se aprende pero pues hubiera estado padre que te hubieras dado cuenta que no te gustaba la cámara antes o que no te gustaba las juntas antes o sea que no te gustaba el proceso de marketing antes hubiera estado padre no lo hubieras gastado ahí se hubiera un gasto entonces si empiezas solo porque aparte de que las marcas te digo te ayuda a conocer las herramientas y así no desperdicias tu dinero ¿no? y luego cuando tú pagas a la agencia y no te gusta a ti luego ya es una frustración contra la agencia porque le invertiste ¿no? y porque dices me costó ¿por qué no me gustó? ¿no? y es como o sea entiendo perfecto pero primero lo puedes hacer solo así es o sea lo puedes empezar haciendo en historias en oye voy a grabar un reel muchísimos creadores de contenido de otros ramos lo hacen ellos solos entonces puedes empezar a hacerlo solo y ya que te des cuenta que te gusta de que es rentable es rentable de que es bueno es bueno pero ya que te des cuenta que te gusta y que estás en el momento hasta en tu operación de la empresa de poder dedicarle un buen tiempo a la marca personal ya entras con la agencia o como lo decidas hacer ¿no? pues ahí te va como fue mi experiencia porque en un en un ahorita decías si grábate yo también sugiero eso grábate haz las stories y demás pero no tanto para ver si te gusta o no te gusta tú ahorita dijiste algo bien importante y es el futuro del desarrollador y yo creo que de todos los negocios es la marca personal porque es lo que más rápido puede generar confianza y lo pones de forma muy natural y es también agregas valor y puedes colocar el servicio producto que estás representando entonces el hecho de poderte grabar es más bien para yo lo recomendaría para que se familiaricen o sea si quieres que te vaya bien y quieres exponenciar eso que ya tiene resultado sí o sí creo que que tendrías que hacerlo pero como es como todo o sea si tú te subes una bici y le das y te caes y eres malo y te cuesta trabajo pues es más fácil que digas que no a que si tuvieras fuerza en las piernas pero si tú vas cada día vas a agarrar más fuerza en las piernas y de pronto ya te vas a sentir muy pro y vas a decir ay ya me gusta y creo que es lo mismo en el tema de la cámara o sea a la mayoría de la gente no nos gusta ver a la cámara porque te intimida porque no estamos familiarizados igual que te da miedo hablar en público que te entrevisten así no nos gusta la incertidumbre ni de cómo ni de cómo me voy a ver ni de si me van a juzgar porque te vi creo que es eso me van a juzgar me van a criticar es un miedo al rechazo que se ven no es que justo creo que es un tema también de disciplina sí porque cuando hay una persona que no es disciplinada o sea en lo que sea pues lo vas a dejar o sea porque no te gustó a lo mejor ay pensé que me encantaba hacer bici y no soy no soy disciplinada es la palabra no soy disciplinada y entonces cuando ya no me gustó lo voy a dejar pero es lo mismo que pasa acá en la agencia entonces cuando no les gusta o cuando se frustran o cuando ven al de al lado y ven que ya llegó a tantos mil seguidores y ellos apenas ahí van cuando llegan esos momentos de frustración y careces de disciplina ya valiste gorro valen gorro y entonces ahí entra la culpa como al marketing de decir hoy la poste a esto pero creo que 100% es un tema de disciplina de no rajarte aunque te podrías rajar porque estoy segura que todos los que hoy representan una marca personal inmobiliaria vivieron esos momentos o sea incluso este económicamente a lo mejor un mes no vendiste como debías para la agencia o para pero hubo una disciplina que te hizo quedarte ahí claro o sea entonces y la disciplina es justo eso que cuando las cosas no son fáciles ahí está ahí estás entonces cuando falta disciplina y se combina con un reto que a lo mejor y lo que sea hasta tienes un complejo con tu lo que sea que aparezca pues ahí es cuando lo abandonan y eso a mí me frustra mucho porque ahí se vuelve un gasto 100% si ya no pues ya no recuperaste nada y justamente el punto del presupuesto era la otra la otra cuestión yo me acuerdo que cuando arranqué con Domus eh si para mí o sea no era como ay sabes que ya traigo toda la la administración bien perfecta y tengo esto destinado mes a mes o sea era hey pues apuéstale este mes apuéstale el siguiente y así vete ¿no? o sea vele haciendo el espacio al recurso como si fuera o sea yo lo veo como otro otro hijo ayer saqué de mi terreno y dije no manches tengo como cuatro hijos en el TEC de Monterrey y para mí Domus es otro hijo no es otro hijo porque es otra inversión o sea es eh y al principio me costaba trabajo verlo pero obviamente conforme le estás apostando y y semana a semana tenemos una junta donde estamos evaluando cómo nos fue qué se consiguió si fue venta no fue venta o cómo vamos ya dices bueno si el siguiente mes yo no tengo para pagar Domus es por mala administrada no porque no me esté dejando y esa es como también otra ¿no? o sea otra cuestión otro dolor de la industria inmobiliaria es la volatilidad de los ingresos y que si tú llegas la venta y no le estás apartando para tus costos fijos como es porque además del tema del pago mensual es el tema de las pautas que tú puedas manejar ¿no? que se vuelan los números pero si lo alineas financieramente y dices bueno ya estás saliendo de ahí ya te da mucho más tranquilidad ahí te has encontrado retos en cuanto al entender que una cosa es el pago de la agencia y la estrategia que se haga y otro pago es el tema de pautas si quieres ver tres pautas sí o sea ese es el primer shock de todo así como que piensen que con pagar te pillan y y digo entiendo porque hasta a mí me enoja Facebook a veces es como de cada momento o sea Facebook también cada vez se la vuela más o sea ya un día va a cobrarlo de un espectacular porque se está volviendo el espectacular ¿me entiendes? o sea no es injustificado porque pues sí mucha gente vende de Facebook o gracias a Facebook pero sí a veces si dices de que Facebook ya bájale ¿no? pero si es un o sea si es un reto como que cachen esta parte sobre todo también un tema generacional que de hecho con el desarrollador muchísimo de que no no entienden por qué tienes que pagarle a Facebook o sea como que explícale que son impresiones que son clics que son mensajes o sea entonces si es un tema entender eso pero aparte el el también que creo que eso se ha hecho con el tiempo el que yo también quiero cada vez personas que vayan a estar aquí con nosotros años ¿por qué? porque si no insisto si tú le metiste a Facebook 10 mil pesos y no vendiste y al siguiente mes ya no le metes nada ya está 100% si tú al segundo mes le vuelves a meter 10 mil y vendes uno ah bueno la venta te salió en 20 mil pesos y si al tercer mes le metes los 10 y no vendiste la venta ya te salió en 30 mil pesos y si el cuarto mes vendiste de tu acumulado de tres meses tres unidades ah ya te entra la paz porque ya dividiste tus 40 mil pesos entre las tres unidades o las cuatro que has vendido ya salió en 10 mil ya se compensó la venta eso es bien difícil de entenderlo porque yo yo me pongo en el lugar de todos pues claro o sea tú quieres vender ese mes no cachas que a lo mejor tu inversión de este mes la vas a ver convertida en en el mes 3 sí en el mes 3 y ya que llegas al mes 3 empiezan a fluir las cosas porque ahora sí ya traes un acumulado todo el tiempo pero ese tema es interesante porque obviamente tú piensas que si metes 10 mil pesos en Facebook ya hoy o si nuestra meta grupal es decir quiero que la venta me salga en 10 mil pesos pues tú asumes que tus primeros 10 mil te van a dar una venta pero no es un acumulado de mes con mes mes con mes y otra cosa también es la consultoría para un asesor tú lo sabes porque aparte tú has tenido equipo ahora como marketing está más cañón porque si tú como tú que lo haces lo sabes hacer sabes la receta secreta transmitirle está cañón ahora nosotros llega el asesor y yo digo es que no está perfilando bien ok me siento esta junta y te digo como yo perfilaría o como yo he visto que perfilan y lo logran va ahora veo que el tema está en que no contesta rápido los mensajes de Instagram ahora veo que el tema está en que no subes historias entonces le va bien en seguidores pero no subes historias nunca se acuerdan de ellas sus seguidores entonces nunca le llegan mensajes de me interesa la propiedad o sea ves un montón de cuellos de botella y transmitirle al asesor como ser mejor asesor esta cañón wow o sea ese es un tema que también está porque dices bueno ya la pauta logramos que está en dos pesos enseguida ahora ya logramos que tus videos me guste el contenido ok ya estás subiendo historias ya estás teniendo enterrados pero no vendo híjole y por qué no vendes no pues porque no sé siempre te sentes y luego o sea sí ese es el tema cómo yo logro que seas buen vendedor digital porque no estoy diciendo tú lo sabes que es súper diferente un pase a un lead que te cayó ahí en messenger claro entonces es súper diferente entonces muchos son muy buenos ya en el tema o sea por algo tú tienes hasta la posibilidad económica de la agencia pero ahora perfeccionar ese funnel de ventas digital ta cañón sí porque entran muchos factores que no necesariamente es marketing o sea que es más de estar al tiro es un tema de seguimiento el que no se te pasen los mensajes y que contestes todo y el tema de las stories que es como esa ¿cómo le llamarías a las stories? ¿es para mantenerte latente en los mismos nuevos seguidores que vas teniendo? sí o sea normalmente pues cuando estás en Instagram y a lo mejor trabajas mucho bueno a mí me pasa no veo tanto mi feed veo más las historias y siempre te aparecen al principio los mismos o sea rara vez veo a mi amigo panito siempre me aparecen los mismos los mismos los mismos entonces la forma en la que tú tú haces el contenido ya va me gustó tu contenido te di follow por pauta ya que saliste en pauta o orgánico ¿no? te di follow y de ahí para que yo me acuerde que tú existes hay de dos o me sale tu reel en el feed o me apareces en historias entonces en historias ahora quieres que quiero que me recuerdes por mi producto no quiero que me recuerdes porque y al gym entonces claro que está súper padre subir a ir al gym me sirve para empatizar pero también tienes que subir ahí el producto y no nada más subir el reel ¿de qué? new reel no aportar valor en historias y eso está padrísimo porque también te obliga que a lo mejor si nada más tienes dos dos visitas en la semana y tú traes una carga de que tienes que subir siete días de la semana historias de producto pues te mueves vas a volver al producto vas a ver el terreno o sea te obligas a tener contenido exactamente no y la verdad es que te ayuda porque si tú regresas si haces un videito de la casa ya te acuerdas está en tu radar también tengo esta casa en preventa y ahí le metes un enlace y te ayuda yo siento que lo que atraes te van saliendo más citas o sea ¿por qué? porque estás obviamente al inicio a lo mejor son falsos o sea tus historias vas y las grabas sin una visita al lado pero con el tiempo te lo prometo que vas haciendo más visitas porque estás generando mucho contenido y la gente va como interactuando con el contenido entonces van visitando y ya no se vuelve una tarea extra ir a hacer en la casa vas a un a un showing y te armas tu historia oye en la industria inmobiliaria obviamente nosotros decimos este lead viene desperfilado este lead no trae no está listo no sé qué en las marcas personales tú ya puedes identificar o para ti todos son mercados o sea todos están listos como para contratarte así puedes decir híjole está desperfilado o sea no es un cliente que esté listo para mí o sí no o sea creo que obviamente con la experiencia hemos también aprendido esta parte todos son para una marca personal sí justo como lo dijiste es duro quien se monte a armar y quien no pues más le vale que tenga a un socio amigo lo que sea que tenga una marca personal porque está cañón pero un tema de facturación creo que es importante comentarlo a veces como que no se dice nada de los números pero claro o sea está cañón que tú llegues a lo mejor a una agencia que operativamente nos cuesta hacerlo lo que se cobra no se cobra porque cuesta mucho entonces obviamente hay tickets con nosotros y si tu facturación no es la adecuada pues no vas a poder mantenerlo entonces ahora sí te vas a tener que ir y no porque seas poco constante no porque no seas disciplinado porque simplemente no te están dando o sea de dónde sacas si todavía no llegas a esa facturación incluso o sea sí es hasta una etapa de vida ¿no? entonces si todavía no tienes la facturación adecuada sí creo que puedes empezar haciéndolo info pidiendo a lo mejor asesorías creo que eso es también un buen canal la gente que se mentorea muchas veces se mentorean al inicio y ya después pueden a lo mejor pagarle a alguien que lo haga pero en el inter es importante que que o sea hoy en día necesitas que te digan cuál es su facturación para ver si van a poder pagarte y pagarte sostenidamente exacto o sea sí es importante porque ¿se firma un contrato? sí ahorita ya se firma contratos porque no mira más que nada porque no está bien y yo era la primera en no filtrar estas cosas por un o sea pues porque también es incómodo a veces oye cuánto facturaste ¿no? pero es importante porque eso te permite un cliente por ejemplo que llegó él vende Riviera Maya tres meses con nosotros y no había vendido de marca personal pero él desde el día uno me dijo prácticamente traigo la facturación para pagar marca personal pero si quiero vender de ahí obviamente entonces o sea jamás que nos digan que traen la facturación significa que vamos a estar relajados que no tienen que vender claro que sabemos que tienen que vender pero él tres meses sin vender de marca personal cuerda floja y literal al cuarto mes vende cuatro departamentos en Tulum de marca personal entonces él obviamente ya sintió como se vino el flujo de trabajo por haber estado haciendo este contenido pagamos pauta estas cosas y va a continuar pero tuvo que haber esta curva y esta curva cuesta claro entonces sí la facturación es importante y obviamente no claro que lo puedo ver pero no siempre es cierto la disciplina o sea y te lo prometo que tú eres una de mis o sea de la que me la que me abrió como que el decir la disciplina es súper importante para la marca personal súper importante no es lo mismo un influencer que ahí no creo que es la disciplina porque a ellos les gusta lo que hacen les encanta por eso ellos lo hacen ellos mismos sí porque les fascina entonces la disciplina no es hacer lo que te gusta para siempre es lo fácil la disciplina es cuando no te gusta entonces como la mayoría de los inmobiliarios no no son creadores de contenido no son influencers exactamente pues ahí es cuando la disciplina sí es que puedes estar feliz es que estás frustrado pero igual tienes que hacer lo que tienes que hacer entonces ahí creo que también contigo lo vi muy cañón ese tema de la disciplina o sea de decir tengo que hacerlo no quiero hacerlo ¿sabes? a veces quiero pero a veces tengo ¿no? tengo que grabar y eso no está mal obviamente cuando le agarras el gusto cuando te guiértes tus grabaciones está mucho más padre ¿no? y también se va dando con el tiempo sí pero sí la disciplina creo que también es un punto súper importante si quieres iniciar marca personal y también el contenido o sea creo que algo o sea que sepas de lo que estás hablando y como inmobiliario está cañón ese tema o sea a ver como que no saben mucho de lo que están hablando pues es que para muchos es hasta transitorio el ser asesor inmobiliario o sea es tan ostentoso el nicho que la gente entra muchas veces por dinero y cuando entran por dinero y ven que el que más vende es porque trae una marca personal voy a hacer una marca personal pero llevan y aparte son transitorios o sea se nota que van a salir pronto de la industria porque van a darse cuenta que no es dinero fácil entonces ese es muy difícil encontrar un doctor transitorio ¿sabes? o sea tuvo que estudiar siete años quien inicia una marca personal como doctor pues ya ¿ya la hizo? sí o sea es alguien que ya lleva siete años estudiando a lo mejor ya dos trabajando uno trae un montón de contenido porque se echó la carrera ¿sabe? ajá sabe dos pues ya es alguien que preparado o sea es alguien que lo que te va a decir muy probablemente tiene mucho sustento y entonces te permite que te dé mucho valor pero en el inmobiliario como no hay hoy en día una carrera o incluso la certificación es súper mega optativa o sea las de quien quiere malamente pues entonces te encuentras con personas que neta o sea no 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 sabe nada entonces es como solo quieren hacer recorridos por ejemplo porque no se supone que no se necesita mucho para hacer un recorrido sí pero pues tu cliente también necesita saber de créditos también necesita saber de financiamientos también necesita saber de rentabilidades de plusvalía hay mil temas pero para que tú lo puedas proyectar pues tú necesitas primero metértelo en la cabeza ¿no? y ahí por ejemplo no te ha pasado que una cosa es a ver más o menos tengo esto en mente de hablar pero según yo la agencia lo que te ayuda es al formato y a la forma creativa de comunicarlo te has encontrado con gente que diga dime qué digo sí hemos hecho guiones y así y yo los hago los guiones o sea sí si ha pasado bueno además pues ya puedes hacer mix de todo lo que escuchas sí obviamente pero es que sí es muy diferente lo que te transmite alguien que no lo no lo es más con asesores nuevos les ayudas a su guión pero ellos lo están haciendo ¿sabes? o sea están ellos lo saben yo nada más estoy diciendo como ah mejor córtalo ah mejor empieza con esta frase pero el tema es cuando si neta no tienen la menor idea de lo que van a decir o de neta hacerlo o sea de tratar a un cliente eso está cañón porque a lo mejor no saben hacer no saben cómo es un crédito o cómo se preprueba un crédito neta no lo saben ok es que entonces si es hacer marca personal tiene que ir también enfocado a una etapa o sea de lo que quieres hablar date un tiempo vive esa curva o documentate para que puedas literal como si alguien de primer semestre quisiera hacer marca personal de doctor ¿estás de acuerdo? que no se podría o sea ¿qué te va a decir? te va a decir las megabases entonces es lo mismo aquí o sea si alguien que lleva dos meses en lo inmobiliario quiere hacer marca personal esta cañón porque ¿qué va a enseñar? o ¿cómo va a orientar a un cliente? o sea todavía ni tiene a lo mejor su primer mala experiencia de que la regó con un cliente o que a lo mejor la regó con el desarrollo que recomendó eso les ha pasado a muchos pero cuando no lo has vivido puedes llevar a tu cliente a un desarrollo horrible todo esto en redes sociales o sea siento que sí se ocupa experiencia claro o sea si no es como que minuto uno y ya entras a hacer marca personal pues no si es que es todo un tema la verdad es que yo justamente cuando arranqué con ustedes arranqué también en ciertas mentorías para poder entender cómo dicen o sea para ver si la agencia sí te está haciendo el trabajo que eso cómo es que te vaya bien que no te vaya bien cómo se miden los resultados cómo puede ser un reel cómo es un video en YouTube cómo es un podcast es un montón de cosas o sea yo lo veo y digo jamás me imaginé que iba a preocuparme porque antes de ser marca personal a mí no me interesaba nada ni veía a ningún YouTuber ni seguía a nadie o sea así como fan o que me gusta el contenido me empecé a documentar o interesar por las ganas de aprender y hacerlo mejor y decir a ver cómo comunica a ver y esta persona cómo ocupa su voz porque también hay mucho contenido y hay gente que le va muy bien y que te puede enseñar también de ver no que le copies pero dices ajá pues tu voz o te ves muy natural algo que vi por ejemplo y que acá no le gusta a un Luisito comunica pero yo le digo mira él bloguea tan natural que yo estoy hasta muy tranquila de verlo pero obviamente pues graba cada dos días entonces todo eso hace la diferencia cada vez es más fácil es un músculo que vas haciendo es que es literal a mí a veces me dicen como no se rolle porque esta marca está así lo que sea no hay número de Dios lo que sea les digo es que está cañón tener a 20 Michael Jordans de inmobiliaria aparte o sea tú dices bueno somos puras marcas personales va tengo a las marcas personales más virales va pero ahora hazlo a inmobiliario y aparte querer tener a ejemplo Gus Marcos no sé querer tener 20 Gus Marcos es como literal querer tener 20 Michael Jordans que probabilidades hay de que encuentres la disciplina la pasión el conocimiento la preparación en 20 personas o sea si me explico Jordan hubo uno y bien y tiene que llegar mucha gente talento quieras o no digo eso se puede tratar si creo 100% que si a lo mejor no eres el más talentoso para la cámara o sea de que mega bueno hablando claro que se puede súper trabajar la vieja confía no pero se puede trabajar esa parte pero pues obviamente cuando llega alguien con mayor facilidad de expresión pues roba ¿no? entonces hay muchas variables ¿estás de acuerdo que no se podría? o sea ¿qué te va a decir? te va a decir las megabases entonces es lo mismo aquí o sea si alguien que lleva dos meses de inmobiliar y quiere hacer marca personal ¿por qué? ¿qué va a enseñar? ¿o cómo va a orientar un cliente? o sea todavía no tiene a lo mejor su primera mala experiencia de que la regó con un cliente o que a lo mejor la regó con el desarrollo que le recomendó eso les ha pasado a muchos pero cuando no lo has vivido puedes llevar a su cliente a un desarrollo horrible todo esto como en redes sociales o sea siento que sí se ocupa de experiencia claro así no es como que un minuto uno y ya entras a hacer marca personal si es que es todo la verdad es que yo justamente cuando arranqué con ustedes arranqué también en ciertas mentorías para poder entender cómo dices para ver si la agencia sí te está haciendo el trabajo ¿cómo es que te vaya bien? ¿qué no te vaya bien? ¿cómo se miden los resultados? ¿cómo puedes ser un reel? ¿cómo es un video de YouTube? ¿cómo es un podcast? es un montón de cosas yo no veo y digo jamás me imaginé que iba a preocuparme porque antes de ser marca personal a mí no me interesaba nada ni veía a ningún YouTuber ni seguía a nadie o sea así como fan o que no usaba el contenido me empecé a documentar o interesar por las ganas de aprender y hacer lo mejor y decir a ver ¿cómo comunica tanto? a ver ¿y esta persona cómo ocupa su voz? o sea porque también hay mucho contenido y hay gente que le va muy bien y que te puede enseñar también a ver no que le copies pero dices ajá pues tu voz o te ves muy natural algo que que vi por ejemplo y que acá no le gustaba un lucido comunicar pero yo me digo mira él bloguea tan natural que yo estoy hasta muy tranquila de verlo ¿no? pero obviamente pues graba cada dos días entonces todo eso hace la diferencia ¿no? cada vez es más fácil es un músculo es un músculo es un músculo es que es literal a mí a veces me dicen como no se rolle ¿por qué esta marca está así? lo que sea no es nube de yudo lo que sea digo es esta cañón tener a 20 Michael Jorgans de inmobiliaria o sea tú dices bueno somos puras marcas personales va tengo las marcas personales más virales va pero ahora hazlo inmobiliario y aparte querer tener a ejemplo bus marcos querer tener 20 bus marcos entonces es como literal querer tener 20 Michael Jorgans ¿qué probabilidades hay? de que encuentres la disciplina la pasión el conocimiento la preparación en 20 personas ¿sabes qué me explicó? o sea Jordan hubo uno y es que tiene que llegar mucha gente talento ¿quieres o no? digo eso se puede tratar si quiero 100% que a lo mejor no eres el más talentoso para la cámara o sea de que mega bueno hablando claro que se puede súper trabajar con robótica la vieja con flore no pero se puede trabajar esa parte pero pues obviamente cuando llega alguien con mayor facilidad de expresión pues roba ¿no? entonces hay muchas variables que dices está cañón y creo que no está imposible para allá queremos ir como todos también a lo mejor tener una academia o sea algo que fuera un poquito antes de tener una marca personal ¿no? yo le he platicado ahora algún reto no sé de un anciano reto lo vamos a estar orientando en cómo hacer a lo mejor reels el diseño diario para que para que también uno no es tampoco negarles adicionales pero también ayudarlos en una parte y poder tener marcas personales ya un poquito con la mujer ándale sí sí que no vengan de ninguna base no sí es súper interesante porque tanto es mucho trabajo para la persona que no trae una base y es mucho trabajo para ustedes te puede tomar más tiempo grabando tiempo que no estás contabilizando porque está interrumpiendo cada otro video no se aprende lo que está diciendo no sabe de lo que está hablando y eso a ustedes les toma tiempo también en tema de grabación y lo que tú puedes o sea impacta en un montón de cosas para finalizar Mariana tú que que tanto te gustan las marcas personales en algún punto te gustaría desarrollar una de tu persona y hacia qué enfoque te gustaría dar justo creo que no la he hecho por lo mismo que te digo creo que mi maduración para también saber qué quiero decir me falta quiere seguir apareciendo exacto y como antes de que encontraste a ser o sea todavía no estoy segura de querer solo hablar de marketing mundial sí me encanta pero no estoy segura de que quiero hablar sobre marketing mundial entonces como que no he encontrado eso también creo que me falta un montón de cómo hablar no soy esa persona que sube mil stories en el día yo de lo que haces o hay chicas que no salen los videos súper bien y que se animan a grabar todo nunca he sido así entonces obviamente sé que eso se puede construir pero creo que también mejor esa parte y otra también lo que les decía la etapa de bien la etapa yo ahorita estoy en una etapa muy operativa sí o sea no te imagino que ahorita yo le podría quitar a mi operación cinco horas entre semana y aparte dos horas de fin no no estoy todavía en esa etapa en la operación donde yo digo ah un rollo por ejemplo que no no tienes que trabajar menos para nada te vuelves ya negocios ya estás en otro mood exacto de la operación yo ahorita estoy súper mega metida en la operación yo tendría que decirle no sé a mis clientes cinco horas pues yo no chambeo y estaría muy cañón ok claro que pero sí porque yo dije pues yo también estoy metida en la operación pero pero sí te entiendo o sea creo que es una suma de todo es una suma de lo que tú te sientas segura con toda la experticia yo considero que ya tienes muchísima experiencia para la edad que tienes pero es eso o sea que tú te valides a ti misma de que tienes la experiencia suficiente y sobre todo hacia donde quieres dirigirla si no te satisface completamente desarrollo o marcas de inicio o marketing de inicio inmobiliaria que sea algo que tenga que ver pero que sea más amplio o sea tal vez para que no te anichestan sí o sea y aparte también como los formatos o sea yo guardo mil formas pero a lo mejor soy muy o sea quiero cuando lo quiera hacer quiero que sea muy mío o sea guardo mil videos de marqueteros y hasta todas las industrias que me gusta el formato como lo manejan pero creo que eso lleva un buen tiempo sobre todo en el marketing es muy difícil porque al final tienes que encontrar formas muy creativas porque al final eso es algo de eso sería cañón que yo subiera un video muy genérico cuando estoy hablando de marketing o de creatividad es más recabro pero yo me imagino pero sí o sea es como yo sigo mucho a Frank Moreno que es un marketero también me encanta la forma y los formatos es muy creativo o sea es muy muy creativo porque él habla de creatividad está en el cañón que él subiera su video igualito todo el tiempo claro te dirías no eres componente con la tradición y eso yo creo que mucho tiempo él está preparando sus contenidos la producción creo que también sea lo de marketing no sé no sé si me veo hablándole yo sola en celular porque van a decir o sea en teoría eres una agencia tienes la producción tienes todo eso ¿no? y pues también el costo de algo operativo que ese obviamente yo sí creo que se tiene si no te cuesta ni un nole si lo hablan sí pero cuando te lo regalaba así es como de ajá entonces y más porque yo la verdad el trabajo también de los chicos es que es cañón no sé si todas las agencias lo hacen pero publican en domingo publican en sábado que no con programas publicaciones porque son títulos reels la verdad si el compromiso que sea interno porque como te digo cuando yo llegué era mucho desarrollo todo se ponía en una parrilla y listo y se programaba o sea tú lo publicabas ya ahorita ellos el sábado están publicando si no le encargan a alguien está cañón cuando me dicen no voy a tener señal pero ya lo encargué y le pidieron a alguien que publique o sea a mí por eso yo los amo porque la verdad sin muchísimo sí el compromiso entonces en algún punto sí lo voy a hacer pero le quiero dar un poquito por último Mariana ya para irnos al cierre ahorita que hablaste del nicho o sea si en algún momento yo mi marca la empecé en Cibatá experta en Cibatá si en algún momento quisiera expandir la marca o quitarme la etiqueta de Cibatá o decir sí tengo mis embajadoras Cibatá y demás pero yo entro a otra cosa es perjudicial se recomienda hacerlo paulatinamente o tienes que cambiar de Instagram o sea si de pronto tú te estás dedicando a una cosa porque yo no voy a cambiar de giro pero si de pronto quiero extenderlo es ¿se tiene que pensar muy bien la estrategia o ¿cómo sería ello? se tiene que pensar bastante pero tampoco es ciencia oculta o sea una tampoco estás cambiando de vender casas a vender coches que aún así creo que podrías ocupar tus seguidores para eso pero a lo mejor para vender algo que tus seguidores de plano no quisieran no sé viajes de universitario ching y ahorita te siguen otras personas de cierta rango de edad porque vengas casa y te decías de ver a chavitos tus seguidores no te van a comprar creo que podrías encontrar bastantes segundos inversionistas ahí a lo mejor el ciudadano les convenció y van a invertir contigo en otro lugar sí paulatino pero porque Carlos Muñoz lo hizo Carlos Muñoz era inmobiliario dos libros eran inmobiliarios y un día él vio que el lucho estaba topado o sea ya no había más se acabó el lucho y ahí empezó él con el tema del perdedor abrió su lucho claro que fue paulatino pero el asesor inmobiliario también es un emprendedor nada entonces esos seguidores sí los siguieron para ese tramo ahorita lo que hizo estuvo más cañón ¿no? al audio personal y todo eso pero al final los mismos seguidores eran muy congruentes con el tema de emprendedor entonces creo que no está ya súper volado porque de ahí es al revés ¿no? o sea te vas del nicho y te vas abriendo un poquito siempre y cuando vayas siendo congruente una cosa con la otra y que la misma gente que te siguió por el inicio vaya empatando con lo que sigues tú creciendo ¿no? yo creo que si vivías seguro por ejemplo yo creo que te compraría los mismos seguidores porque si ni le digas a Roberto va a vender ese seguro no, así tienes el reto ¿no? sí, creo que no sé pero no sé obviamente no sé pero seguro o temas financieros creo que también te diría muy bien porque al final es la ventaja de una pauta de seguidores cuando te haces viral te haces viral a lo con el güey ajá si te llegas de de todo ¿no? porque fue por la tendencia de la música o de lo que hayas hecho pero tu pauta de seguidores la ventaja es esa que nosotros siempre buscamos que sean mexicanos que sean de las ciudades que te compran en Ciudadá si vendes tú lo sabríamos un poquito más de nicho entonces eso seguido seguramente te va a hacer seguro vas a encontrar ahí las ventas porque por algo no nos convirtiste con Ciudadá o sea fue más por el producto que por ti porque ahí siguen siguiendo pero fue más por el producto que por ti cuando les muestren algo nuevo seguro ahí te van a ver de esos que ya te dan buenísimo pues qué bueno porque la verdad es que empecé en un tema de Ciudadá justamente porque me encanta o sea yo creo que el tema de Ciudadá me gusta por lo que representa la comunidad y no es la única comunidad planeada ni en México ni en el país entonces era la luna que tenía Mariana como conclusión ¿qué mensaje le dirías a todas aquellas personas que sí ya están más de un tiempo o sea que cumplen con lo que habíamos dicho que ya llevan más de un par de años en la industria que saben que les gusta que les va bien y que además quieren exponenciar pero que tienen tienen el miedito como todo como todo miedo a lo nuevo o sea ¿qué es lo que hace Domus por ti? que puedas estar confiado de que de que caes en buenas manos y de que te va a ir bien si ya te va bien te va a ir mejor bueno una que sí es súper que se atreva también a acercarse por algo antes que a lo mejor por una asesoría por una consultoría hasta entrar a un zoom de coordinación va a ser padre porque creo que vamos platicando de qué necesitas y todo eso y ahí te vas dando cuenta si están listos o no eso es lo primero lo segundo hacemos todo lo bien entonces eso tiene sus pros no voy a decir que no tiene sus contras pero tiene sus pros ¿por qué? porque conocemos ya el mercado un poquito más que a veces ustedes no porque no 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 conocen el mercado noviembre sino porque no conocen a otros que están haciendo lo mismo entonces creo que eso es lo que somos facilitadores dos que es un proceso sí o sí es un proceso que sepan que va a ser no es inmediato tiene su timing pero creo que cuando vamos a acelerar o sea a lo mejor tú solo ibas a llegar a cierto alcance a ciertas ventas en dos años a lo mejor lo hacemos en seis meses pero fue un proceso cuando fue rápido y que también todos los que ya están con nosotros que a lo mejor están súper orgullosos de los dos que también sepan que no lo lograron en un día que yo les digo vean cuántos videos llevan por ustedes entonces también para ellos fue un proceso no fue fácil hubo crisis hubo momentos difíciles pero lo lograron por ellos o sea primero que nada yo siempre que tienen como una milestone yo los limito a ustedes que son los que en primer lugar le apostaron pudieron haber perdido pudieron haber ganado le apostaron dos le dieron la dedicación de que se merecía y tres también fueron súper bueno yo creo que me lo orgulloso de decir que nuestros clientes son clientes que son súper honestos o sea a lo que piensan a lo que venden jamás o borrar a veces un cliente diga te voy a pagar así seguidor no o sea lo que hacen obviamente ustedes tienen una recompensa pero lo hacen siempre por ayudar entonces que siempre una marca no la hagan por dinero ni lo que hagan no la hagan por dinero que lo hagan por ayudar al que está ahí al follower porque en verdad los seguidores empatizan contigo te creen todo lo que les dices y es una responsabilidad fuerte entonces que lo que hagan lo hagan por ayudar por guiar por mejorar ¿no? o sea no por un tema de dinero ¿no? entonces creo que eso no es como que sí y eso es súper personal o sea eso como muy de ti así es ¿no? o sea creo que eso no es tanto de dos ser buena persona en general en la vida ajá y las cosas que van a cuando eres buena cuando te prometo que los seguidores llegan la gente siente tu libertad sí la verdad es que sí o sea es no me acuerdo de donde escuché que las redes sociales únicamente expanden lo que tú ya haces y lo que tú ya eres es como un megafono donde si lo que estás haciendo está bien te va a funcionar si de dos maneras no te funcionaba no porque tengas que funcionaba tú a otras te va a funcionar ahora ¿no? entonces hace mucho sentido yo la verdad es que estoy muy agradecida con todos con cada uno de ustedes porque sí sí se percibe un perfil similar ¿no? esas ganas de querer ayudar esa disciplina ese trabajo arduo porque ustedes hacen su parte y con nosotros lo que nos toca sí creo que que no es nada fácil la verdad es que no es nada fácil sí lo veo como otro deporte de alto rendimiento porque implica un montón de cosas o sea del tiempo que he estado con ustedes sí hasta me he enojado con Cassandra a veces de ayúdame o sea ya son las 12 de la noche mañana grabo no sé qué voy a decir ayúdame porque esto nos funciona o sea dime si el título bien no sé qué al otro día pararme y decir bueno me siento estoy frustrada estoy agüita ni modo ya me voy a ir me pongo el saco y en el camino me voy a ir contentando ¿no? y siempre pasa o sea después de grabar yo estoy contenta bueno ya está el contenido ya y luego ver que le va bien y demás es lo que decíamos ¿no? es parte de esa ese carrito de disciplina que en algún punto te va llevando pero sí el poder tener una agencia que trabaje por resultados y que semana a semana te vayan comunicando el mira cómo vas mira me importa porque quien lleva mi cuenta es me importa que te vaya bien porque a mí me están midiendo que te vaya bien no y también justo ahí es un tema de empatía o sea cuando tú te das cuenta que Marlene es gigante persona te alegra que le vaya bien te alegra porque sabes que está ayudando a alguien más a que invierta o sea no está invirtiendo con ella o sea está invirtiendo en verdad por algo que le mejora la vida ¿sabes? y eso está cañón porque tú ves cuando cuando no se bendita entonces obviamente no te amigamos porque te fue bien económicamente pero también es un tema de a estas personas de salud sabemos que están en buenas manos esas personas y nos gusta ser parte de eso o sea ¿sabes? es una alegría compartida y por eso es la pasión por el voluntario porque queremos que les vaya bien porque sabemos que son buenas personas que son buenas no, por lo de broma o sea si yo digo están en excelentes manos si yo tuviera que elegir a alguien estar este programa y sé que son las mejores manos en las que puede estar a la hora de decidir o sea nunca yo creo que tú vas a poner primero tu comisión tú lo que tú traes en cartera lo que sea si no va de acuerdo a lo que el cliente está buscando a lo que el cliente puede pagar no estoy segura que si alguien se va a ver apartado por pagar una casa si no la paga si espérate no es tu momento ajá y eso eso es lo que se necesita claro pues muchas gracias sigan a Domus Domus estás en Instagram como Domus Agencia Domus Mx yo estoy como Marlene Cortés G estamos festejando porque llegamos en equipo a los 10 mil seguidores literal hoy hoy 21 21 de septiembre y pues a seguir trabajando muchísimas gracias Mariana por tu tiempo por invitar nos vemos en la próxima queridos inversionistas hasta pronto